Hola, Ravelino. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Nuevamente acá reunidos como anfitriones para recibir a una anfitriona. ¿Cómo andas, Cariaga? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Bien? Bien. Lindo. Pensando en esto de la anfitrionía. Y no sé por qué, pero cuando el día está lindo, los anfitriones como que renacen, no sé, florecen. Sí, vos te cortaste el pelo. Más o menos, más o menos. Muy bien. Uno se va arreglando. Y bueno, hoy especialmente porque nos vamos a mudar a un barrio de Montevideo, que ese barrio sea nuestro anfitrión, que los anfitriones precisamente están ahí, viven en los barrios. Y cuando uno entra por alguna frontera, entre comillas, de esos barrios, nos están esperando, casi que nos esperan. Porque, por ejemplo, cuando llegás, por ejemplo, Posito, que es un barrio tan complicado. Para algunos, para mí. Hay otros que lo conocen muy bien. Decís, ¿para dónde tengo que agarrar? ¿Cuál agarro? Ahí está flechada. ¿A quién le pregunto? Al vecino que habéis cambiado por las calles. Le ha complicado por las calles, porque son como... Sí, sí, claro, claro, claro. Cuando va a ser un vehículo, digo. Claro, no es el damero que tenés en Ciudad Vieja y no es el damero que tenés en Cordón. Pero justamente, en todas esas cuestiones, el perderse es lindo también. A lo que yo iba, no, pero a lo que yo voy. Quiero ir a un lugar, si voy en auto y no tengo por dónde agarrar, ¿a quién le pregunto? A un vecino, al de Kiosco, o a alguien que está en la parada del Omnibus. Y esos son también nuestros anfitriones, ¿no? Pongo Posito, ¿por qué? Porque es un barrio, como tú decías, no es el damero. Paradigmático. Paradigmático. Y antes de ir hacia nuestra invitada, que te voy a dejar a vos, Adriana, decir que ya estamos también por Facebook Live de la Asociación Turística de Montevideo, que es la que organiza este ciclo de anfitriones. La ATM tiene su Facebook y por ahí estamos saliendo en vivo, pero además por su canal de YouTube lo van a poder ver esta misma reunión, esta misma charla, a partir de mañana ya subido al canal de YouTube de la Asociación Turística de Montevideo. Pero, Adriana, contá un poquitito por qué hicimos anfitriones, por qué es este círculo de anfitriones. Perdón, claro. Bueno, precisamente hace unos cuatro años, Adriana, que se está trabajando desde la Asociación Turística de Montevideo y desde también la División Turismo, en esta figura del anfitrión. Existe a nivel de país la figura del baqueano. El baqueano en el interior es eso, es el conocedor del territorio, del lugar, el que te guía. El otro día, hablando un poquito de historia que a vos te gusta porque sos profesora de historia, estaba leyendo algo sobre los 33 orientales y se habla de cada uno de ellos. Y cuando llega a Cheveste dice el baqueano Andrés Cheveste. Y un poco en la biografía que hace Barrios Pinto, otro que ha escrito sobre los barrios de Montevideo, decía que lo conocedor que era del territorio ese baqueano. Tanto es así que el propio Lavalleja, cuando cruzan y llegan a La Graciada esperando que lleguen las caballadas, todos estaban en duda, Oribe, Sufriategui, los jefes decían, no vienen, no vienen los que fueron a buscar los caballos. Y Lavalleja dice, bueno, no me acuerdo el nombre, fulano podrá no venir porque lo entretuvieron los brasileros, decía él. Pero Cheveste seguro que viene. Y si no consiguió caballos, se los saca a los propios brasileros para traernos a nosotros. Eso es un baqueano que conoce el lugar, el que conoce todas las cortadas, los atajos, y el que te recibe. Y acá, los anfitriones, somos un poco eso. Conocemos todo, pero además recibimos con el corazón en la mano al que nos visita. Porque nos gusta más para la ciudad, ¿no? El anfitrión lo tenemos más, el baqueano, para el territorio, para el campo, para todo lo que tiene que ver con quebradas, con nuestras praderas. Pero, sin embargo, el anfitrión es más urbano, de alguna manera. Todos somos anfitriones, pero lo urbano a nosotros nos representa más que la categoría de baqueano. Entonces nos sentimos cómodos trabajando esta categoría de anfitrión y viendo las distintas, y por eso invitamos en este ciclo, a gente que está trabajando con distintos aspectos de la realidad montevideana y que son anfitriones verdaderos. Y hoy recibimos a nuestra querida María Elena Monza, que es arquitecta, que integra la Mesa de Oferta Cultural y Entretenimiento de la Asociación Turística de Montevideo, y tiene un emprendimiento, tiene un caminatur, que ella le ha dado a llamar Viví el Barrio Positos. Ya en Vivir, ya nos está dando una pista que por dónde iría el pensamiento cuando se construye esta propuesta. Vivir es experimentar, vivir es estar atento a todo el territorio. Hay un término estupendo en francés que se llama planeur. Planeur es ese visitante que se deja sorprender, que va por un lado, que va por otro. Y yo creo que viví el Barrio Positos, muchos que viven en Positos estarían sorprendidísimos al hacer este caminatur con María Elena, que realmente es excepcional. ¿Cómo estás María Elena? Bienvenida. Hola Adriana, hola Eduardo. Muy bien, encantada de estar acá compartiendo con ustedes y los felicito por todo este ciclo que están llevando adelante. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Los escuchaba y sí, o sea, yo me siento anfitriona. O sea, este paseo surge un poco por la profesión, porque me interesa la arquitectura, pero además porque soy positencia y vivo desde niña. Y entonces reconozco en ese barrio cosas que a veces no son frecuentes, no están tan a la vista para los que viven, o sea, para los que visitan y aún para los que viven. Que están un poco en ese Positos más adentro. O sea, Positos es un barrio muy privilegiado por su atractivo geográfico, la Playa, la Rambla, los servicios. Es un barrio con un montón de servicios, con una infraestructura importantísima, y hay mucha gente que viene a hacer uso de eso. Pero tiene otro patrimonio histórico y otro patrimonio arquitectónico que no es tan visible. Esas callecitas especiales, con casas pintorescas, otras de gran corte que vienen de la época del balneario. Entonces, lo que por lo menos pretendo en este paseo, es que la gente mire, conozca o reconozca de otra manera. O sea, en el caso mío, que lo haga a través de la arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura da testimonio de las diferentes etapas que ha tenido el barrio. Entonces, es una manera, como tú decías, de vivirlo, de experimentarlo a través de lo que nos ha ido quedando, y de ese relato que yo les voy haciendo, de las cosas como se fueron dando en el tiempo, ¿no? Y les sumo la experiencia de haber vivido en el barrio, y a veces hay cosas que surgen y uno puede contar. Acá había esto, acá había lo otro. Y también, los que participan del Caminatur se cuelgan con eso y cuentan sus experiencias. O sea que vos, Marielina, primero tenés una pasión bárbaro por el barrio, y eso explica mucho también, porque sin pasión, las cosas que se hacen en la vida no sirven. O sea, yo diría que es el 50% de cualquier emprendimiento. Y uno lo ve, que hay gente que trabaja por el sueldo y la pasión no la ponen. Y qué afortunado es cuando uno trabaja con lo que le gusta, ¿no? Porque eso, y la pasión es motor de innovación. Ahora vos decís, ¿lo hacés? Claro, vos sos arquitecta, lo hacés a través de la arquitectura. Digamos que la piedra. Pero sin embargo decís, la gente se sorprende. Entonces, ¿cómo es ese relacionamiento de las historias de la gente con esa arquitectura o de cosas que no están? Claro, porque, o sea, Positos tiene una historia especial desde el origen del nombre, que algunos ni siquiera saben por qué se llama Positos, que viene con las lavanderas y el arroyo, hasta que fue un balneario. Entonces, ahora hay fotos en diferentes puntos que han colocado el municipio, donde tú podés ver el ayer y el ahora. Entonces, tú se los contás y después se pasan y mostrás. Entonces, decís, bueno, sí, acá había un hotel en la playa. Fue el primer hotel que hubo en la playa, que seguía el almuñamiento de los balnearios europeos. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces, o sea, les contás y después les podés mostrar. O sea, caminas, vas internando, o sea, arrancamos en la plaza con el suelo y nos vamos internando por las calles, por Tomás Leado, por Sarano Antuña. Y entonces dices, bueno, ¿por qué son así estas casas? ¿Por qué se parecen? ¿Por qué se desarrollan de esta manera? ¿Qué es este sello bello y remorado? Bueno, fue una empresa que trabajó en determinada época y que cuando el barrio se transformó en un barrio de residencia permanente le marcó una impronta, le marcó una impronta de un barrio y una sociedad formada por inmigrantes. Porque la empresa estaba constituida por un genovés, uno de descendencia española, y las casas que hacen tienen esa simbología en sus fachadas, en su lenguaje arquitectónico. Y entonces la gente me dice, ah, esto es por esto, esta parece más española, esta parece más italiana. Bueno, entonces, oye, ¿cómo se puede? ¿Sí? O sea que vos decís que la visita es experiencial y es interactiva. Porque vos con la gente estás permanentemente, lo que se llama cuando vas a los museos la visita es comentada, ¿no? Que se usa mucho ahora los mediadores culturales de los museos. Y de alguna forma vos lo que te recogés de lo que mucho de la gente se puede acordar o no. Y también, cada vez que mencionás a Velo y Reborati, digo, bueno, la academia la olvidó por mucho tiempo a Velo y Reborati, ¿no? Los olvidó mucho tiempo. Pero eso tiene una explicación muy lógica. Y también se los muestro con ejemplos. O sea, estamos hablando de la década del 20, ellos trabajaron del 20 al 39, más o menos, del 21 al 39. Y se volcaron a ese público, como te decía, que la mayoría eran inmigrantes en una época en la que venían muchos españoles, italianos, en la época después de la Primera Guerra Mundial. Y venían tanto a trabajar como artesanos o también a vivir. Y el poder tener una casa les daba ciudadanía. O sea, el propietario les daba ciudadanía. Y entonces, eso era una manera de integrarse a la sociedad. ¿Qué sucede? Que esos mismos propietarios elegían cómo querían que fuera su casa. Salud y Reborati les daba un claro general. Y entonces, decían, quiero que sea más de este tipo, más con estos adornos, con esta organización. ¿Y qué sucede en la academia en ese año? Estamos hablando de, en Europa estaba, era la época de las vanguardias, era la época de la Bauhaus. O sea, la Bauhaus tenía otro lenguaje, que era absolutamente despojado. Y esto era considerado historicista, escenográfico, producto de la especulación inmobiliaria. Uno hasta podría decir, a veces me pregunta, ¿y es porque no era arquitecto ninguno de los dos? No, en realidad, era más que nada por eso del lenguaje arquitectónico. Pero, ¿qué sucede, Adriana? Que en la década del 90, pasan a ser protegidas. Hay zonas en las que ahora, con citos, hay protección en altura, para que no se pierdan esas casas, esos bolsones de casas de barrio, porque nos representan como sociedad. O sea, nos dan identidad. Uno se reconoce en esas cuadras, porque las casitas individuales, unas pegadas al lado de otras forman una imagen urbana, se reconoce como una sociedad de inmigrantes. Lo que ustedes llaman un tramo significativo en el paisaje urbano, ¿no? Claro, entonces, bueno, el mismo Arana decía, porque obviamente la facultad de la Rebello y Revolatil era un pecado, pero después con el tiempo se los mira desde otro lugar. Y eso también es lo interesante de cómo va evolucionando y cambiando las cosas, y cómo nos vamos apropiando y conociendo un poco más nuestro territorio, ¿no? Claro, porque eso también con el concepto del patrimonio, ¿no? Los arquitectos muy pegados hablan a las construcciones, después viene la convención con el patrimonio material, recién en el 2003, o sea, pasó desde el 72 al 2003, para que haya otra convención y que se viera que el patrimonio material también es válido, y también esa mirada, ¿no? Como vos decías, bueno, del 2030, despojado totalmente, más lejor buciana, ¿no? Y esto que es evidentemente hecho a medida, y la crítica era que eran todas iguales, pero cada uno ponía su sello, y que también, mirado, es fácil mirarlo ahora, ¿no? Desde el 2020, pero es interesante la gente cuando recorre. Contanos alguna anécdota que te haya tocado, que te haya dicho, ah, esto me hizo pensar, alguna anécdota de un participante del Caminatur. Bueno, mirá, por ejemplo, hay unas cuantas, pero digo, una que me estoy acordando ahora, a partir de lo que tú decís de Bello Reborati, una uruguaya que estaba viviendo en Canadá, vino a hacer el paseo, y vivía en una de esas casas de Bello Reborati, en una además con un aspecto un tanto portugués, y entonces decía, qué maravilla, yo ahora vengo, nos contó además cómo era la casa, los adornos, que la persona que la había hecho tenía, había traído cosas que tenía por tu bar, pero que a ella, cómo le molestaba esas ventanas con Vitro, porque ella con sus amigas, cuando era chica, quería como comunicarse, viste, esa cosa del bar, lo que pasan y te llaman, y dice, cómo lo valoraba, y ahora venía a hacer el recorrido que iba a pasar por esos lugares, que le traía eso, porque además ahora los miraba con otra óptica. Pero lo que tú decís del patrimonio, me interesa mucho, bueno, tú experta en eso, porque cuando les hablo del balneario que fue, y les muestro tres ejemplos de casonas que quedan, te dicen, pero ¿y por qué? ¿y por qué no quedan más? Y bueno, en realidad de las tres que quedan, dos son embajadas, Adriana. O sea, ese concepto de qué arquitectura o qué elementos son los que podemos conservar, estaban, o sea, con un, digamos, vinculados hacia la historia, y no de pronto a lo que significaba arquitectónicamente un determinado periodo, porque ese periodo de casonas fue un periodo importante, o sea, el barrio fue un gran balneario de casas inalienadas antes de llegar a crecer en altura. Entonces dicen, ¿por qué no conservaron más? Y bueno, y estas se conservaron porque una fue embajada en el 26, otra fue embajada en el 44, y bueno, la de Ruyima que se salvó por arte un poco de magia, ¿por qué estas casas son declaradas patrimonio en la década del 80? ¿Te das cuenta? ¿Sabés que una de las embajadas, un dato, una de las embajadas tiene el mismo nombre, edificio Pietra Carpina, que donde yo vivo ahora, en el edificio que vivo en Ciudad Vieja, Pietra Carpina. Ahora lo cambiaron y se llama edificio 25 de mayo. Una de las casas. Tú estás aclarado, tú hablaste de la embajada brasileña. Esa ya nos queda un poco ya en el límite, que ya está hacia el otro lado. Nosotros vemos como la embajada rusa y la embajada italiana que tiene esa particularidad. Tú que me decías también de anécdotas, a veces hay gente que se sorprende porque como hay un castillo acá, sí, hay un castillo, para decirse en el corazón de Positos, donde ya hoy hace la curva, o sea, después de entre Buleval España y Avenida Brasil, en ese recodo está ese castillo, que además es muy peculiar, ¿no? La historia lo manda a hacer un señor llamado Pedro Carmel Towers, que era de ascendencia inglesa, y como no le gustaban a los arquitectos de esa época, se lo encarga, ya por 1910, a un arquitecto escocés que vivía en Buenos Aires, le hace este castillo francés, que pasa manos de un brasileño y termina haciendo la sede de la embajada italiana. Un multinacionalismo total. ¡Qué bueno! Y decime una cosa, ¿y la gente? ¿Con qué se sorprende más? Porque explícanos un poquito ese caminatur, porque por lo que te entiendo es bien, bueno, yo lo hice, pero digo, la idea es ir a ese Positos Mediterráneo, porque lo tenemos muy asociado a la Rambla, a Positos. O sea, a la Rambla y a Positos. Para aquellos que nos escuchan y no son de Uruguay, la ciudad de Montevideo tiene una esquina que es muy disputada, y sobre todo ahora que tenemos elecciones departamentales, que es la esquina de Avenida Brasil y la Rambla. Esa esquina es más, si yo tuviera que definir la democracia uruguaya, yo la definiría por ese territorio. Porque vos en una vereda podés tener a alguien con una bandera, en la vereda opuesta alguien con otra bandera diferente, y hay como una tolerancia, hay una tolerancia y un respeto que la verdad son dignos de mencionar. Entonces, digo, ¿cómo es que vos haces y empezás ese camino? Tú para entender ese Positos tierra adentro o mediterráneo. Perdón, perdón que te interrumpa una cosa. Como hoy decía, el que no conoce el barrio, el que pasa por la Rambla, que es lo más transitado, ve una pared de edificios. El que no conoció el barrio, los jóvenes que pasan ahora por ahí, Positos, edificios y nada más. Y para un lado playa y para otro edificio. Pero como decía Adriana, lo que vos haces, Marialina, es meterte para adentro del barrio y conocer un poco, recrear un poco lo que era hace unos años ese Positos que llegaba hasta la Rambla. Esas mismas casonas o palacetes que tú estabas escribiendo recién, se podían ver en la playa. Pero bueno, dale, contanos entonces cómo sería ese recorrido. Si precisás apoyo con alguna foto, nos decís que Mónica está ahí pronta para pasar las fotos. Bueno, mirá, sí, en realidad, como tú decís, como que la Rambla es un punto estratégico, es una Rambla integradora, refiriéndome a lo que decía Adriana, siempre lo fue. Si bien Montevideo tiene mucha Rambla, la de Positos es emblemática, porque además es el primer lugar que surge como Rambla de paseo. Nosotros arrancamos en la Plaza Gomenzoro. Arrancamos en la Plaza Gomenzoro porque también surge con el barrio y se mantiene igual. O sea, ve todos los cambios, como tú decís, y permanece en el tiempo como una zona de desparcimiento como lo fue siempre. Luego nos internamos para hacer ese recorrido por el Positos Interno y terminamos en Avenida Brasil y la Rambla que también tiene una explicación, como decía Adriana. En la Plaza lo que hago es una breve reseña de esas etapas que yo les comentaba porque lo que vamos viendo caminando no está ordenado cronológicamente. O sea, a veces saltamos de la década del 20 a los principios del siglo por la ubicación. Pero, por ejemplo, ¿por qué ese punto de Avenida Brasil es tan particular? Bueno, porque allí es donde comenzó todo. O sea, el primer, el hotel sobre la playa se instala a fines del siglo XIX sobre la arena entre Martí y Avenida Brasil. Hasta ahí llegaba el tranvía. O sea, el famoso tranvía 31 terminaba allí. En torno a eso empiezan a generarse movimientos. Por ejemplo, el segundo edificio en altura que tuvo Positos es el edificio en Mártir donde está el expreso Positos que es otro ícono porque fue un almacén en épocas del hotel. Es un almacén de piso de barro en el que los mismos parroquianos cuentan como se transmiten de generación en generación que ahí se juntaban los muchachos de los señoritos del hotel con los que venían los empleados del tranvía porque el expreso se llamaba expreso porque el tranvía terminaba ahí y quedaba expreso. Pero bueno, me fui un poco a las dos puntas del recorrido. ¿Qué hacemos? Que entre medio nos vamos internando por esas calles y vamos descubriendo esas casas, las casas de Bello y Reborati y vamos descubriendo ese barrio que me preguntaban qué les sorprende que a veces estamos a dos cuadras de una avenida y uno puede escuchar los pajaritos y caminar entre casas y árboles. O sea, eso también es Positos. Yo a veces les pregunto ¿cómo se imaginan Positos? Edificios y la playa lo que tú me decías Eduardo. Bueno, porque eso fue a partir de la década del 50. En la década del 50 cuando explota Positos en altura ¿y por qué? Bueno, porque viene un boom de la construcción y se aprueba la ley de propiedad horizontal que permite que si tú construís un edificio puedas vender las unidades independientes. Antes los edificios que había era un inversor que construía el edificio o un grupo o una sociedad o lo que fue pero los podía alquilar, no los podía vender. Entonces, la faja costera es la primera que se vende y se construyen los edificios en altura. O sea, cambia la densidad de población, cambia la forma de vivir, pero lo interesante es que igual conviven ese otro Positos. Hay que saberlo encontrar, o sea, conviven ese otro también, aunque evidentemente ahora es un barrio con una altísima densidad de población, no solo población residente, sino población flotante, como decían, que viene a trabajar, que viene a estudiar, hay muchos centros educativos, recreativos, toda una infraestructura de servicios gastronómicos y el transporte, el transporte que fue fundamental desde el arranque, porque sin el tranvía Positos no se hubiera desarrollado. El tranvía fue el que se encargó de la importancia. Es interesante ver también la historia de los barrios en el sentido cómo van cambiando, porque era el lugar de Residenz, primero Balnear, después el lugar de Residencia, y después tú decías ahora muchísimos servicios, restaurantes, hoteles que se han puesto de moda, porque ahora no solamente el centro Ciudad Vieja tiene la hotelería, sino que también en Positos con toda la gran gama que hay de hoteles de distintas condiciones, y eso es bien interesante ver. Pero viendo ese recorrido que tú haces, algo que, yo te decía, algo que te haya sorprendido, que te comentaban, o algo que te haya caído, ay, yo esto no lo había pensado, un comentario así que, esos comentarios que te sacan en el momento, pero después decís, no, me ayudan a pensar y a darle otra vuelta a mi recorrido. ¿Te acordás de alguno? Bueno, sí, o sea, hay gente que participa con anécdotas especiales o que te preguntan o que aumentan la información, por ejemplo, en un día del patrimonio, yo estaba explicando en la Casa de Arno cómo se había conservado las cosas que había dejado la señora, y una de las participantes empezó a contar que ella había hecho el inventario. Cuando se alquiló a la embajada soviética, ella había hecho el inventario y intentó explicar lo que había, entonces, bueno, mirá qué interesante, o sea, es como que son aportes que uno lo, es como ese intercambio, por ejemplo, con la iglesia, con la parroquia, que la parroquia también, más allá de ser la iglesia desde el punto de vista para los feligreses, la parroquia San Juan Bautista cumplió un rol en el barrio muy integrador, porque la curia compra el predio en el año 1914, la parroquia ya tiene 100 años, pero Adriana y Eduardo, la iglesia se separa del Estado a los pocos años, o sea, que quedan sin plata por ese lado, entonces, para poder terminar esa parroquia, un cura, que lo nombran párroco de allí, ahora la calle que pasa frente a la parroquia se llama así, Monseñor Domingo Tamburini, fue párroco del 25 al 61, y entonces se encargó de juntar la plata para terminar, y no quedó lo que no hiciera, entonces, hay gente, yo lo cuento desde el lado de lo que hizo para terminar esa parroquia, y hay gente que te cuenta, mi madre decía, o a mí cuando me casó él, tal cosa o tal otra, entonces, bueno, es como un curida y vuelta, pero volviendo a esto que les estaba contando de la parroquia, fíjate que, ¿qué hizo para que el barrio participara? Recibía donaciones, organizaba colectas, y los 24 de junio, que era el día de San Juan, hacía una fiesta para inaugurar que vinieron las campanas, o que Willemann había regalado el reloj, entonces, ¿qué sucede con eso? Que el barrio participa de la fiesta, sea o no, sea creyente, ¿me explico? O sea, es como que se apropian, lo mismo que con la bendición de las aguas, se salían a decir las aguas el 8 de diciembre en diferentes playas, pero en posito salía este cura, y entonces salía como con una presosión y le tiraba flores a la origen, y toda una muchachada se subía a esa especie de fiesta del barrio que terminaba en la playa, fueras o no fueras creyente, entonces, esas cosas le dieron un sentido de pertenencia a la parroquia para los posites y ¿me explico? Claro, vos dirías que por lo que estás narrando la comunidad involucrada es un sentimiento fuerte en positos, ¿no? En esa época, vos dirías que ahora también, o hay varios positos, hay varios positos quizás. No, ahora ha cambiado, o sea, ahora ha cambiado, ha cambiado porque evidentemente, o sea, hay varios positos como tú decís, conviviendo, de pronto la gente que se mantiene en esas zonas de casas tiene más ese interés o esa forma de vivir de lo que era antes, pero los edificios transformaron totalmente la forma de vivir porque a veces no te conocen con tus vecinos, o sea, en una cuadra de casas tú te conoces y tenés un intercambio con tus vecinos y de otra manera no. Pero me estaba acordando que eso también me lo preguntan y voy a lo que tú me decías porque hay cosas que me han hecho pensar en cómo encarar o cómo cambiar o cómo incorporar el recorrido esas callecitas que decís no tiene el típico damero. Sí, Positos tiene el damero pero tiene esas otras callecitas y tiene una explicación. O sea, Positos se informó por un decreto, o sea, el dueño de ese terreno maldío, José Pedro Ramírez, decide porque esas las comunas estaban desapareciendo porque se llevaban a ver para las construcciones y decide fundar ese pueblo, el pueblo de los Positos, lo decide hacer en 1868, pero el decreto oficial se concreta en 1886. ¿Y qué sucede en ese periodo? Que Piria, como tantos otros Piria vinculados a Montevideo, comienza la venta de los terrenos en 1870 para aprovechando que se va a generar ese pueblo con la playa y vende terrenos y los vende y se van formando unas especies de barrios costelares, Editorio Manuel, Nueva Génova, León de Caprera, esas zonas que ahora en Positos tienen esas callecitas que se cortan de una cuadra, tú vas, por ejemplo, por la zona de Libertad, entre la avenida Brasil, Mulevar España y tenés que ver a Chos, Lorenzo Sánchez, abajo, todas las calles que forman una curvita con una flecha que si no las conocen no la entendés. Bueno, esa zona era León de Caprera, eran inmigrantes básicamente italianos. Entonces, a veces cuando me preguntan por determinadas calles porque son o no son, o sea, me viene que tendría que incluir o cómo desarrollar en el paseo lo que fue la formación del barrio. Porque esos núcleos luego se integraron a Positos, ¿me explico? Claro, claro, claro. Bueno, y explícanos un poquito más ese recorrido, o sea, tú empezás en Plaza Gomenzoro, allí lo situás a la gente porque le decís que empiezan allí y después para llegar a venir a Brasil, para hacer como una herradura, ¿verdad? Desde la plaza además... María Lina, tú mandaste siete fotos, ¿querés que las vayamos pasando ahora? porque empiezan a ir por una casa Reborati. Cuando llegamos a la casa Reborati, ponemos la foto. Bueno, ahí va, ahí está. En la plaza Gomenzoro, donde inicio, les hago la breve reseña, en la plaza Gomenzoro está el primer edificio en altura, que se construyó en Pozitos, que es el Rambla Hotel. Eso se los cuento y lo vemos y vemos las fotos de la plaza, en la plaza Gomenzoro, ¿no? Luego arrancamos hacia las décadas del 2040, ahí tenés las fotos y tenés las fotos de Reborati, perfecto. Escuchame, María, mira, ¿el Hotel Rambla de qué década dijiste que era? El Hotel Rambla de 1930. Ah, 1930. El Hotel Rambla fue el primer rascacielo que hubo en... Claro. Bueno, fue el primer edificio en altura y que sustituyó al Hotel Sobre la Playa, porque el Hotel Sobre la Playa funciona hasta el 35, hasta el año, y este en el 30 con otros conceptos, con casino, con otro desarrollo, por eso, un cambio, se elimina el Hotel Sobre la Playa porque se integra toda la... se integra la rampa, se integra la bahía. Bueno, esta casa también a veces nos sorprende porque acá está sacada estratégicamente entre los árboles pero hay otras construcciones. Uno viene caminando por Benito Blanco, dobla el Solano Antunia y se encuentra con la casa de Alberto Reborati, una casa que tiene muchas reminiscencias de... tiene mezclas de estilos, como les decía, pero mucha reminiscencia de una villa italiana. Alberto Reborati era genovese, vino con siete años, no se llegó a recibir de arquitecto pero bueno, quién puede dudar que era arquitecto, ¿no? A las pruebas me remito. Y bueno, esta es su casa particular, o sea, que era una vivienda permanente pero fíjense, es una casa con otro porte y le pone un mirador que era más bien característico de las casas de veraneo, ¿no? Ahora si querés podemos pasar a... Es parecido al que tenemos en altura en la ciudad vieja que eran las oficinas que está en... Claro, sí. Es muy parecido pero es más alto, ¿no? Obviamente. Porque el estilo, la empresa, la forma. Ramón Bello era el que se encargaba de la parte de construcción y Alberto Reborati era el que diseñaba. O sea, que el lenguaje está más bien por Alberto Reborati, ¿no? Marielina, no me quedó claro la esquina donde está la casa Reborati. No, está en Solano Antunio entre Benito Blanco y Roque Graceras. ¿Y la casa de Bello estaba ahí? ¿Sabés de la plaza de Gomenzoro? Sí. De la plaza de Gomenzoro va como hacia Punta Carretas por cuadras y luego Tomás hacia arriba por Solano Antunio y en la primer cuadra está la casa esta. La segunda cuadra en la que vamos a ver si en la foto que viene que es Solano Antunio. Ahora, mientras ahí viene la foto. Pero la casa de Bello estaba ahí también a una cuadra, puede ser. La casa de Bello está en esta otra esquina. O sea, esta es la cuadra siguiente a la cuadra que vimos. Solano Antunio entre Roque Graceras y Tomás Diago. Bueno, como pueden ver son frentes angostos. Ellos prefieren el desarrollo en altura de las casas buscando iluminación y ventilación directa y como yo les decía sobre un plano tipo, ellos después el propietario elige la fachada, las terminaciones, según sus posibilidades económicas y sus gustos. lo que es muy interesante es que ellos igual incorporan elementos de la modernidad porque estamos hablando de una época donde ya electricidad, hormigón armado, el automóvil y fíjense, en un frente tan angosto hay un lugar para andar. en esta época no todo el mundo tenía auto pero estamos hablando de esa sociedad con esa gente que viene queriendo tener las oportunidades de que su familia, sus hijos estudien, se hagan una profesión, de prosperar, entonces digo, es mirando hacia eso que todas las casas le dejan un lugar para el garage incluso es la entrada, la entrada es por el garage porque tenés la entrada No, no, al costado no, siempre tienen una puerta ¿siempre tienen la puerta? Mira, siempre tienen una puerta y se organizan en tres niveles, o sea, tenés una planta baja que, bueno, acá no se llega a ver bien hay una que tiene granitos y no le pone piedra que es como el basamento y tiene la zona de servicios, la cocina que además la tenían abajo se subía la comida por un montacarga y luego la planta del medio es la parte de recepción o sea, la parte del living, el comedor, ya les digo, la cocina era considerada un servicio y estaba abajo y en la planta superior los dormitorios, o sea, que esa escalera era donde giraba en torno a esa escalera se desarrollaba la casa. En esta cuadra en particular son unas frentes que nos llegan a cinco metros y son viviendas de dos dormitorios con un patio. Como pueden ver se ve un cielo celeste atrás. Hay otras partes donde atrás vemos edificios. ¿Por qué? Porque es una zona que se decidió proteger en altura. No se puede construir más de seis metros. O sea, que no existe un interés por comprar dos o tres padrones y hacer un edificio porque no se puede. Bueno, en eso se avanzó a partir de la década del 80 y el 90 en esa protección con la generación de las comisiones especiales, ¿no? Bueno, igual una casa, recuerdo cuando yo vivía en Pozitos, en 21 y Roquegraseras se derrumbó una casa de Iberio y Roborati y hubo todo un movimiento, era una casa donde era un espacio cultural, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. con el edificio que se hizo en la casa donde estaba la cometería Canterín con Pidia. Hay cosas que no están nombradas específicamente. El caso de la casa de Reborati o el de la casa de Bello que está en la otra esquina son declaradas en interés municipal y no las pueden modificar, pero otras tantas ha pasado lo que tú decís. Y ahora a veces mis vecinos se organizan para... ¿Por qué han tomado ese sentido de cosas que nos pertenecen y que nos identifican y esa es la base para el patrimonio? El patrimonio no son cosas ni tampoco costumbres. El patrimonio es la relación que tiene la gente entre sí y con los objetos que hoy en día pueden valer. Tal está que no le daban importancia en determinada década y ahora sí. Y quizá dentro de 20 o 30 años no. Y ese es el patrimonio. Es conflictivo, es la verdad. Y bueno, pero más que nada lo básico es que la persona y las comunidades estén involucradas y tengan un sentimiento de identidad. Yo siempre cuento en Ciudad Vieja con las baldosas de Odín y que no es patrimonio pero sin embargo los que defendieron para que la Intendencia no levantara para hacer las veredas fue la comunidad que se puso por redes sociales a favor de que no sacaran a las baldosas de Odín. Y eso es la comunidad en movimiento. Eso es bien importante. Por eso es tan importante el caminatur tuyo porque es una forma de hacer conocer y de intercambiar experiencias con la gente. ¿Del barrio? No. Porque puede ser, por ejemplo, porque esa regularidad en las casas o no, porque cada una también tiene sus detalles como tú contaste, se ve en, digamos, en ciudades también, Londres, estoy pensando, en Inglaterra, que tenés casitas iguales. Amsterdam, yo qué sé, tenés otros ejemplos a lo largo del planeta. Entonces, también eso, por eso yo hablaba de ese tramo significativo, ¿no? Y está bueno que esté protegido. Sí, 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 hay otro también que lo hacemos en el caso. Sigamos, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. A ver, lo que pasa es que ahora seguramente la foto que venga, a ver, no sé si viene la de Bello y Prograti, sí, es otro tramo, es en Santiago Vázquez, porque Caminatur, seguimos por Tomás, Santiago, salimos a Guilherme, España, y ahí vamos a la primera casa, las tres casas de veraneo están ubicadas sobre Schauli. La primera es la Embajada Rusa, ah, bueno, acá estamos, por eso, avanzo un poco y llego a esta calle. Seguimos por Schauli, hacemos la Embajada Rusa, luego vamos a ver el castillo, que es la Embajada Italiana, y la casa de Willimann. Vamos a venir a Brasil, Schauli, subimos hasta Santiago Vázquez, una cuadra, y está la foto que todavía es puesta, la de Santiago Vázquez, también, ¿sabés qué? El patrimonio está siempre reñido con ese desarrollo inmobiliario que tú decías, ¿no? Que suerte la protección para no seguir en altura desarrollando determinados edificios y cosas que, bueno, que pongan en peligro estos tramos, y aparte ahora se han cotizado de una manera muy importante. Una casa de Belli Reborati se cotiza. Bueno, eso yo también les cuento que hoy por hoy era un poco la anécdota, ese no reconocimiento, después reconocimiento por identidad, y también por la calidad constructiva y por los materiales y por lo que tenía, porque eran casas con, o sea, había, eran maestros de obra los que trabajaban, entonces, desde los revoques hasta la carpintería, la herrería, ellos tenían sus propios talleres. Pero bueno, como tú decís, yo creo que lo importante a veces es que si uno no conoce y no sabe, no valora. O sea, si tú la haces conocer a la gente y valora, pues cuida de otra manera, ¿no? O sea, un poco, tanto hablamos de ciudadanía responsable y es un poco eso, ¿no? Hacernos también responsables en esta ciudad, en todo sentido. Mirá, de nuestro barrio, de nuestro entorno. Es básico para el patrimonio, básico, porque vos decís, ¿cómo voy a valorar y a preservar y hacer un movimiento ciudadano si yo no sé lo que es? Y vos decías hoy, bueno, hay unas explicaciones en el municipio donde hay fotos, donde hay una explicación y esa variable interpretación en patrimonio es importantísima. Es el eje vertebral. Yo hoy miraba un noticiero hoy de mañana que estaba frente a un monumento por el barrio de Ravelino, Martín C. Martínez, puede ser, y Boulevard, que hay un monumento y no tenía ningún tipo de explicación y estaba, era hecho Martín C. Martínez, se quejaba, el periódico, no hay nada que explique un monumento que a partir de que están renovando ahora una placería. Claro, pero no, no estaba la explicación de qué buscaba el escultor con ese monumento, estaba, bueno, para quién era, pero de alguna manera los dispositivos de interpretación son bien importantes. el monumento a Valle, debe ser que lo estaban arreglando ahí, pero... A Martín C. Martínez, el monumento a Martín C. Martínez. ¿A Martín o no? No, a Martín C. Martínez, porque era un monumento al ciudadano Martín C. Martínez. Ah, y Boulevard, porque estaba ubicado en otro lado. Y lo están arreglando y decían, bueno, no hay interpretación, ¿no? Y no hay un dispositivo que le diga a Doña Pocha qué pasaba allí. Porque eso es lo interesante, porque decís, vos dijiste, no conocés y no valorás, y vos hablabas y hablabas de una ciudadanía responsable, a un ciudadano que sepa de qué va su barrio, que conozca a los mojones de su barrio. Entonces, eso es bien interesante, porque quizás al barrio a veces vamos y no miramos ni hacia arriba, no miramos, dicen que el uruguayo va siempre mirando hacia abajo, ¿no? Eso dice Odín, por qué hizo esas baldosas, que siempre vamos mirando hacia abajo, que no tenemos la costumbre de mirar hacia arriba, pero es importante eso. Además, mirá, ahora me parece sé lo que estás hablando, cuando son monumentos como más modernistas, ¿cómo es ese? Es como una, como un, una, yo lo veo al pasar, creo que está ahí en General Flores y Boulevard, es como una intervención que, claro, que debe tener su significado, pero falta la explicación. Algo totalmente distinto a lo que me pasó el otro día, yendo al Prado, que colocaron una, frente a lo que es la cancha de Wander, la sede de Wander también, al costado del Rosedal, un monumento de Obdulio Varela, que tiene, dice que es Obdulio Varela y además uno lo identifica más fácilmente, pero eso de identificarse con lo que, con lo que nos rodea, también es parte de la anfitrionía, porque si no entendemos qué es lo que estamos viendo, como tú decías María Lina y Adriana, no lo valoramos. Claro, pero eso, eso no quiere decir la interpretación, que todos lo estemos interpretando luego de la misma manera, porque puede haber un discurso homogeneizante, un discurso, digamos, dominante, y puede haber discursos disonantes, que estemos o no de acuerdo con algo, y eso también, porque es los ojos del que mira el que le va a dar un significado diferente, quizás, pero al menos tenemos que partir de una cuestión básica. Y hablo, por ejemplo, en mi barrio, que el pobre Hernandarias, nadie sabe qué es un monumento a Hernandarias, al lado de las bóvedas, entonces, digo yo que para estar ayudando a construir esa ciudadanía responsable, tenemos que tener una señalética un poquito más actualizada, diría yo, de alguna forma, es una crítica constructiva para el territorio. Ravelino, vos siempre estás haciendo los saludos y hoy no hiciste los saludos. No, porque no quería interrumpir a Marielina, ahora que hicimos este paréntesis, voy a aprovechar para mandarle un saludo a Mara Príncipe, que siempre nos está siguiendo, que le manda saludos a todos desde la Quinta Capurro en Santa Lucía, que el otro día estuve con ella en el Prado y le dije que tú Adriana vas a visitarla dentro de poco. El 4 de octubre, Día del Patrimonio, estaré en la bella Quinta, pero este sábado además voy a ir también con mi amigo arquitecto Fernando Gritos. Así que sí. Qué lindo, porque me pasa ya de que está alejado en este momento de Montevideo, es un espacio increíble, bueno María Lina, desde lo paisajístico hasta la concepción del lugar de lo que era Santa Lucía ahí por 1875 y en adelante, esas casas quintas impresionantes que están ahí y hablando de anfitriones, son muy buenos anfitriones, tanto en la Quinta Capurro como en Santa Lucía, ciudad a la que supe visitar muy seguido el año pasado. Bueno, seguimos con María Lina, María Lina, te dejamos por allí por el medio de Positos, seguimos guiando. Solo una cosa más, ya que salimos un poquito de Positos y pasamos cerca de mi barrio, acá hay un barrio muy grande en la zona de Boulevard Artigas, entre, digamos, entre el Canal 5 y lo que es ahora el nuevo centro, el shopping, o lo que era el edificio Libertad, precisamente realizado por Bello y Reborati. y yo buscando sobre ese barrio, vi que hay todo un inventario, no sé si era lo que tú hablabas recién, María Lina, hay un inventario de las obras de Bello y Reborati, no sé si hecho por algún estudiante o por algún proyecto dentro de la Facultad de Arquitectura. Puede ser, puede ser, lo que sí hay son zonas identificadas en las comisiones de padrones y de cosas que son de interés y de pronto está también eso, eso lo pueden haber hecho, no lo conozco, pero, si por ejemplo en las comisiones especiales que hay ahora en los diferentes barrios están identificados según el grado de interés o no los diferentes padrones, así que cuando tú vas a hacer un proyecto tenés que ingresar por la comisión y ver en esa zona cómo se integra este es un barrio también con casas todas muy parecidas se ve que el padrón es el mismo quizás pasa lo que tú decías que cada propietario ¿Jacinto Vera es? No, del otro lado de Jacinto Vera por Boulevard Artivas pasando el canal 5 hacia el otro lado son unas cuantas manzanas que hay ahí todas calles de de Bello y Reborate también de Boulevard para el lado de Jacinto Vera hay algunas casas y tienen esa característica totalmente distintas las casas pero la característica es que alguno identifica el mismo padrón con digamos la decoración o la terminación un poco diferente entre unas y otras y muy posteriores a las que tú estás hablando en Pocitos porque esta debe ser de los años 40 no sé allá en Pocitos tú hablaste ya Bueno, ellos mirá no, ellos trabajaron mirá la empresa desde el 21 al 39 en 18 años hicieron más de 500 casas en Monterideo lo que pasa que la mayoría porque en Pocitos yo insisto porque el 70% se concentra en Pocitos y Punta Carretas entonces uno mira esa cuadra esa imagen urbana y la identifica más pero hay en el centro hay en el Prado hay en Carrasco hay en muchísimos lugares casas y tienen eso que tú decís ese desarrollo en la altura no te olvides que acá en esa época en los años 30 era la casa parte la casa con Claragoya la que más abunda en Montevideo ¿no? claro la que dice la casa estándar ¿no? la casa estándar o la casa chorizo que le dicen en Buenos Aires la chorizo la casa pompeyana la casa romana la casa patio porque se desarrollaba en torno a dos patios con Claragoya la Claragoya viene después o sea muchas veces el patio era abierto y después le ponían la Claragoya ¿no? lo que pasa es que el origen es en la casa romana nos vamos a los romanos exactamente para no sacarte más tiempo en el recorrido Positos Daniela Duarte aporta lo que yo decía que hay un blog muy interesante con todas las obras de Bello y Reborati nada ese debe ser el blog de Bello y Reborati que lo siguen familiares ese es un blog de familiares de Bello y Reborati ese sí lo único ese sí que están todas enumeradas María Elena ¿cuántas casas decís de las 500 cuántas quedan en pie grosso modo? ¿sabés? Ah la verdad que esa cifra sí que no te la podría decir porque se han destruido se han desagrado muchas muchísimas muchísimas no hay ninguna no sé no hay capaz que en el blog hay un relevamiento y no puede establecer el porcentaje ¿cuántas quedarían? bien lo último el último aporte de Daniela Duarte vos sabés que María Elena se escucha medio entrecortado lo que tú hablás pero bueno para que sepas por la duda si podés tocar el último aporte de Daniela Duarte es para otro barrio para el Prado dice que Reborati antes de conocer a Bello había realizado la quinta de Eva Ferreira en el Prado un poquito antes por Aires Puro donde la quinta que ahora tiene a su cargo la fundación de Eva Ferreira sí pero nada sigamos sigamos con el recorrido que se nos va la hora perdón hasta 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 Daniela sí me equivoqué lo que pasa es que Reborati construyó casas antes y también en Positos hay alguna solo con el sello con el sello de él bueno ¿por dónde andábamos? con las fotos a ver si querés vamos al castillo sí no sé si aparece el castillo o a ver cuál viene no me acuerdo estábamos en Santiago Vázquez la calle Santiago Vázquez y el castillito ahí con el acá está viva Italia yo digo Marielina los visitantes a Montevideo se sorprenden con la la diversidad arquitectónica ¿no es cierto? más allá que podemos ser la capital del Art Deco pero con la diversidad arquitectónica hay un parque arquitectónico digamos diverso no un paisaje sí en especial en especial los europeos en especial los europeos que dicen ¿cómo llegaba esto? porque es cierto porque hay una ellos claro son muchos siglos de historia donde se han preservado determinadas cosas y permanece la ciudad medieval la otra nosotros somos como yo te cuento somos muy muy nuevos y en realidad o sea empezamos a tomar conciencia de que vamos haciendo historia también a través de la arquitectura hace menos tiempo porque hay cosas que conviene que permanezcan porque van a dar testimonio de cómo se fue desarrollando Montevideo ¿no? bueno acá estamos frente al castillo este que es un castillo doméstico de volumen compacto así se lo así se lo definió el arquitecto Inglis a quien se lo encargara Pedro Campbell Towers y bueno en este terreno es un terreno muy grande que da a tres calles esto queda sobre la calle Yauri en la zona que forma el recodo hay otra foto donde acá está específicamente sacado para que luce el castillo hay otra foto donde van a ver cómo se integra la trama urbana y que si una vez no se detiene a mirar puede pasar y si va en auto seguramente pasa y ni lo ve por eso también la importancia de caminar para como dice alguien mirar para arriba mirar a los costados tener otra otra visión porque te tapa un poco los árboles o no lo ve porque está alejado los árboles las reyes por eso hay otra foto creo la forma de la calle también ¿no? la forma sí que es como una esa es la curva justamente la siguiente foto a ver si si la podemos ver ahí sí pero eso mirar la ciudad con otros ojos y dejarse sorprender ese término planer viste ese que va deambulando por el barrio es un término estupendo para ver y dejarse sorprender porque eso es lo que hacemos cuando vamos por otra ciudad otra cuando no somos eso hacemos caminamos miramos bueno yo a veces a veces les digo eso en el caminatur bueno ahora vamos a ponernos con ojo de turista porque uno es su propio si uno va a viajar se prepara e investiga y ya pone sale con mirada de ver diferente pero en tu propia ciudad no lo haces entonces te perdés de muchas cosas muy interesantes ¿no? claro claro sin lugar a dudas eso mirar con otros ojos es o hacer visible lo cotidiano como digo yo cuando hacemos por aquí también también por ciudad vieja ser visible lo cotidiano lo que ves todos los días pero bueno interpelarlo darle o desentrañar sus invitados ¿no? bueno ahora está viniendo la foto que nos está compartiendo Ravelino ah mirá esto lo veo de lejos claro ahí está ¿ves? sí claro esto te vas alejando por el yauri y si uno mira desde la esquina de avenida Brasil y el yauri el fondo que tenés es esto porque ahí hace la curva la calle claro y es interesante cómo influenció este castillo que el edificio que se ve a la derecha termina con un techo como amansalda o sea lo hicieron también en francesa un edificio del año 55 como dialogando con el que ya estaba claro un diálogo exactamente exactamente o sea en una época en la que se estaba haciendo otra cosa pero ese edificio quiso ser parte de esa especie de rincón europeo hay una cosa que yo cuento sí un guiño arquitectónico exactamente me gustó un guiño arquitectónico muy interesante también yo acá les cuento la participación de los ingleses porque hay mucha influencia en la arquitectura lo que más se nota es de lo español y de lo italiano pero los ingleses tuvieron una presencia fuerte también acá no nos olvidemos que las principales compañías estaban en manos de los ingleses o sea tranvía tren las aguas corrientes el gas entonces venían a trabajar venían a quedar algunos obreros venían transitorios entonces a la vuelta de esto en 26 de marzo que pasamos por el gabinato ahora se está construyendo un hotel en 26 de marzo y Lamas había un hotel que se llamaba el hotel de Saint-Denis en realidad en francés pero era donde paraban los ingleses y en esta zona alrededor de la embajada hay algunas casas con influencia más nórdica por la calle Lapido y precisamente a la vuelta sobre la calle Benito Lamas está el colegio integral hebreo que fue la primer sede british o sea el primer colegio inglés estuvo ahí la piedra fundamental fue puesta en el año 1926 por el príncipe de Gales fíjense que si hubo la necesidad de hacer un colegio inglés era porque había una comunidad inglesa de proporciones viviendo son todas esas cosas que uno va esa madeja que se va desenredando de ese mosaico que somos como sociedad María Elena dijiste por arriba pero a veces hay cosas que la gente no conoce dijiste el príncipe de Gales el príncipe de Gales era el hijo del rey de Inglaterra que después fue rey y que estuvo en Montevideo y salió enseguida y salió en el palacio taranto o sea el tío de la reina actual que tiene casi 100 años la reina claro claro exactamente y vino a inaugurar solo vino a inaugurar el colegio inglés me parece es una broma vino y de paso pero fíjate son esas cosas esas cosas interesantes y bueno y yo cuando el otro día también escuchaba la charla con el otro asfixión con Jay bueno ese intercambio de los inmigrantes cuando también la colectividad judía se acercó más a Pocitos bueno compran este colegio cuando Pocitos crecen altura en los años 50 aumentan la cantidad de viviendas también es una época en la que vienen a vivir más judíos al barrio incluso bueno hay colegios y hay centros culturales digo Pocitos es un barrio muy dinámico yo siempre también cuando termino les comento eso esa misma dinámica que fue generando los cambios y que fue creciendo y desarrollándose en el tiempo la mantienen porque es un barrio que está permanentemente en desarrollo de cosas o sea mantiene esa infraestructura la hotelería como tú decías Adriana o sea ese cambio permanente es como una impronta como que se reinventa se reinventa a sí mismo permanentemente ¿no? claro lo que está bueno es igual no perder las esencias porque ese ese relate histórico que tenemos en la arquitectura es muy lindo yo creo que es importante por ejemplo que los niños conozcan cómo fue el barrio que en una época fue bañal y yo diga hay cosas que es importante que uno las vaya tomando desde temprano a eso iba a ir María Elena iba justamente a eso porque cuando me quedé pensando con la ciudadanía responsable y me quedé pensando porque con la beta uno no puede con su profesión la parte educativa te convocan a ti o escuelas o se acercan estudiantes o de arquitectura o de alguna otra disciplina para hacer el caminatur tenés llegada digamos para esta beta con las escuelas Noé tal vez es algo que tenga que convocar que moverme más yo si he tenido intercambio con gente vinculada al turismo con guías que han hecho el paseo porque les interesa más saber porque es como decimos el turismo se concentra en determinados lugares y en positos o sea van a la hotelería pero es cuando salen para la ciudad vieja van hacia otros lugares y a veces no saben que tienen en el entorno cosas para ver El año pasado hice con un grupo de estudiantes de bachillerato de turismo de 33 el paseo y fue muy interesante porque ellos querían conocer y querían ver cómo desde que relata desde el guía hay diferentes formas de asociar lo que hablábamos tú el pocito lo podés ver desde el punto de vista de la arquitectura desde el punto de vista de las personalidades que vivieron en positos desde el punto de vista en fin de lo que fue el tranvía y cómo fue el desarrollo y cómo influenció en las diferentes cosas que se crearon desde la nomenclatura que tuvo un cambio importante porque positos ahora las calles son todos constituyentes pero allá por el siglo XIX la planta de destrucción llamaba la masonería Benito Blanco eran los apóstoles otros se llamaban Babesú digo hay mil relatos dentro de una y uno puede enfocarse en el que prefiera y de ahí generar todo una un desarrollo turístico una